Buenas noches, enhorabuena porque ha sido un gran partido que acerca mucho al equipo a la permanencia. Sí, yo creo que sí. Creo que hicimos un muy buen partido en todo momento. Creo que estuvo controlado desde el principio y luego creo que el resultado ya no es la amplitud, que no lo sé, pero sí, desde luego, la victoria es justa y nos acerca al objetivo, pero tenemos que ser conscientes que nos falta todavía un poquito y eso es lo que hay que pensar. Otro milagro, tal y como aceptaban las cosas. Quizás hoy ha sido el reconocimiento, por lo tanto, ha sido realizado a todo el esfuerzo, a todos los sacrificios que han hecho los jugadores y el cuerpo técnico. Sí, al final es un proyecto que nació con muchos problemas y donde todos hemos sufrido mucho y seguimos sufriendo. Y es un premio, pero ya no a nosotros o a alguien en concreto, es a los jugadores, al cuerpo técnico, a los auxiliares, a los empleados, a los aficionados. Un proyecto que en diciembre estaba muy tocado, con la sensación de que era casi un equipo que era el gran candidato a bajar y los jugadores supieron levantarse. Y entre el esfuerzo que han hecho tan enorme, entrenando bien cada día, más el apoyo de nuestra gente, bueno, pues ahora mismo nos deja una situación que si no es definitiva, sí que es cierto que es bastante buena para cumplir todo el objetivo. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Ahora, buenas noches, mister. Diría que ha sido una victoria por partida doble, primero, por la lucha que se ha ganado en cuanto a la directiva, y, segundo, porque el equipo ha sido otro completamente. Bueno, pero yo creo que el partido, como cualquiera de los 30 y algo que hemos jugado anteriormente, no tiene nada que ver con el ruido exterior o con el tema institucional. Ha sido una victoria futbolística y con independencia que haya llegado en un momento que haya un relevo institucional, pero, como es evidente, no tiene nada que ver. Los jugadores no han jugado más relajados o menos tensionados que otro día. O sea, la casualidad de que el equipo completó un gran partido, que tuvo facilidad o acierto cara al gol, y ya está, pero es una victoria exclusivamente futbolística. Buenas noches, mister. Breve. ¿Qué le ha parecido el partido de Damián? Porque creo que ha sido el mejor hoy y mira que es difícil destacar a uno solo. Sí, es cierto. Nosotros, además, que siempre nos intentamos apoyar, o nos intentamos, no nos apoyamos en el colectivo, porque este grupo ha crecido siempre desde el colectivo, sí que es cierto que luego hay jugadores que a nivel individual destacan y hoy Damián ha hecho un gran partido. Ha destacado, como lleva haciendo todo el año. Además, hay que reconocerle que, aunque, digamos, tiene casi como seguro que era titular, porque no había otro lateral derecho, pero eso también le podía haber llevado a la relajación o haberse dejado ir, y ha sido lo contrario. Ha estado haciendo un muy buen año en general, y yo me alegro mucho que hoy haya hecho ese gran partido. Es un esfuerzo que, ya digo, que hay que reconocérselo. Decías en la previa que iba a ser un partido muy igualado y no lo ha sido. ¿Dónde han estado las diferencias? ¿Han sido futbolísticas, anímicas, de intensidad? Bueno, yo he esperado un partido igualado, es cierto. Me alegro de haberme equivocado en este caso, pero sí que creo que es clave haberse adelantado pronto, haber encontrado el segundo gol pronto y que el equipo haya tenido buenos mecanismos. Creo que teníamos muy hablado el partido de lo que nos podíamos encontrar, porque es verdad que el Depor, a nivel de orden, era un equipo que estaba ordenándose muy bien, dejando pocos espacios entre líneas, y habíamos hablado de la posibilidad de que nos molestara ese juego entre líneas, que no nos dejaran hacer con Feis, con Arón, con Víctor, y entonces hablamos de la posibilidad de golpear un poquito en caída para que ellos tuvieran que correr hacia detrás. Yo creo que ahí empezamos a encontrar el juego por bandas, el equipo entró bien, tuvimos el acierto, ya digo, de marcar dos primeros goles relativamente pronto, y yo creo que eso abrió mucho el partido y nos dio tranquilidad y comodidad para el resto. Muy buenas noches, Fran. Antes del partido le has pedido a tus jugadores que den un paso más hacia adelante, no solo por lo deportivo, sino también por el tema institucional. Todos los pasos, no uno, siete que les he pedido son todos deportivos. En lo institucional este vestuario ha estado, está y estará siempre al margen mientras yo sea entrenador, porque el entrenador, el cuerpo técnico está al margen del tema institucional, y nunca permitiría llevar ese debate a un vestuario que no beneficia ni nos ayuda en nada. Nosotros nos hemos centrado siempre en lo deportivo, y ya digo que quiero aislarlo de Victoria Grande porque hubo un cambio institucional para nada, una victoria grande porque los chicos lucharon, trabajaron y se lo merecieron, pero desde luego nada que ver con un tema institucional. Y el paso que les pedimos adelante sí que fue futbolístico en el sentido de decir es nuestra oportunidad, este es el partido, no hay otro, todos somos conscientes que no va a estar hecho cuando acabe, pero sí que nos va a dejar muy cerca, y ellos lo han vivido así toda la semana y lo han sabido plasmar muy bien en el campo. Hola, buenas noches, Míster. Enhorabuena por la victoria. Qué valoración también sacas del aficionado, que es miércoles a las 10 de la noche, las gradas con un gran aspecto, y han sabido leer también el partido desde el minuto uno. Sí, es fundamental. Yo creo que se ha dado algo que, bueno, lo he dicho muchas veces, nos ha traído hasta aquí, no solo este año. El año de segunda fue fundamental cómo la gente reaccionó cuando hubo esas opciones de subir. El año pasado apretó todo el año, y este año, aunque es cierto que entre comillas yo me quejé en algún momento de cierta frialdad, pero la gente creo que, como todos, se han dado cuenta que ha llegado el momento decisivo y la afición, bueno, yo creo que no se le puede poner una nota que no sea el sobresaliente. Han estado desde el primer momento, y además no solo en el partido, sino yo sé por los jugadores, por cómo lo vivimos nosotros, que es la ciudad entera la que durante la semana te apoya y se refleja luego ahí. Creo que ha sido muy importante. Y nos queda un partido en casa solo, pero espero que haya este ambiente y que lo vivamos con la misma intensidad, con independencia, ojalá, de que el objetivo esté cumplido. Yo, nosotros en el vestuario, tanto nosotros cuerpo técnico como los jugadores, siempre hemos comentado que el equipo, con independencia de los resultados, y alguno hemos tenido en las últimas semanas malo, pero la sensación es que el equipo cada vez competía mejor y que no solo hoy, sino que decíamos, tal como está el equipo creciendo a nivel físico, anímico, a nivel futbolístico, transmite la sensación de que podemos ganar cualquiera de los cinco partidos que nos quedan. Esa era una conversación muy nuestra y se ha visto, el equipo está muy bien. Ahora quiero pensar que no haya una bajada de intensidad, que se venda que está todo hecho, que la permanencia es algo hecho porque no lo es y que bajemos esa intensidad. Nos quedan cuatro partidos, empezando por el del Málaga, va a ser complicado, porque es un equipo que se le está complicando la posición tan buena que ha ocupado todo el año. Luego vendrá Villarreal, que está tres cuartos de lo mismo. Nos vamos a encontrar rivales muy difíciles y quiero que esta tensión de que está todo por hacer, quiero que la sigamos manteniendo. Míster, el domingo se podría conseguir la permanencia matemática, sería un buen regalo de cumpleaños. Cierto, cierto, me coincide igual que el año pasado, que curioso, ¿no?, que coincide, ojalá, ojalá. Sería, desde luego, si me dicen qué regalo quiero, solo quiero ese. Con la edad que tengo, otros regalos no me ilusionan. Me ilusiona porque la permanencia y ese tipo de cosas, si yo seré, él, sí, paso a, tengo 30, y paso a 30 y va a ser, ojalá, ojalá sea así, sea un día tan feliz como el que vivimos el año pasado. ¿Vale? Muchas gracias.